Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. DXN nos dice cómo tenemos que hablar de los productos de DXN. Bueno, en estas diapositivas vais a ver las normas que tenemos que seguir todos los distribuidores, que no seamos médicos o doctores. Si usted es médico o es doctor, tiene la autoridad para poder utilizar o mencionar los productos de cierta manera. Pero si usted no es médico, no puede utilizar esas palabras. DXN nos hace un llamado de que no podemos darle ningún atributo de declaración médica a ninguno de los productos de DXN. Ya que no curan enfermedades, no tienen propiedades terapéuticas, no son bebidas energéticas, no son medicamentos, no tienen propiedades rehabilitatorias, no sirven para bajar de pozo, no son remedios de dieta y no son remedios herbolarios. Si son alimentos, si son bebidas no alcohólicas, jugos de bebidas, tés y cafés. Si son suplementos alimenticios, cápsulas o tabletas. Un suplemento alimenticio es algo que mejora la nutrición de una persona para que el cuerpo esté más sano. Nosotros no tratamos enfermedades. Si son cosméticos, tenemos champús, jabón, etcétera, etcétera, y cumplen con la regulación mexicana de etiquetado. Pero esto se puede aplicar para todo el mundo. Hay que considerar que según Copperfrees, que es lo que regula los suplementos, los medicamentos, dice que los productos milagros son aquellos que presumen engañosamente facultades curativas, sin tener registro sanitario de medicamentos. Nuestros productos no tienen registro de medicamento en ningún país del mundo. Entonces, si no tienen registro de medicamento en ningún país del mundo, son suplementos nutricionales. ¿Sí? Bien, tenemos según la regulación mexicana, alimentos y bebidas no alcohólicas. La regulación mexicana en materia de publicidad, dice en el artículo 21 del reglamento de la Ley General de Salud, es una ley para proteger la salud en materia de publicidad de las personas. Además, la publicidad no podrá presentar en estos productos como estimulantes, nuestros productos no son estimulantes. Modificadores del estado físico-mental de las personas no va a hacer que alguien sea una super persona, excepto aquellos casos que sí hayan sido reconocidos por la Secretaría de Salud, que no es el caso. Artículo 22 del Real Reglamento de la Ley General de Salud en materia pública, RLGSMP, su publicidad no deberá inducir o promover hábitos de alimentación nocivos para la salud. Nosotros no vamos a decir que la gente tiene que fumar o que tiene que tomar muchas grasas. No podemos hacer eso. Afirmar que el producto proporciona todos los requerimientos nutricionales. Atribuir un valor nutritivo superior o distinto al que tengan. Es decir, la espirulina tiene los atributos que tiene. No más. No podemos decir que te va a hacer inmortal, por ejemplo. Expresar o sugerir que su consumo proporciona habilidades extraordinarias. No conseguimos que nadie sea Superman, ni Spiderman, ni nada superdotado. Sino personas bien nutridas con una salud óptima. Pero no habilidades extraordinarias. Extraordinario es algo muy poco común. Algo excepcional. Superman, Spiderman, etcétera, etcétera. El Capitán América, ¿verdad? Declarar propiedades que no puedan comprobarse que son útiles para prevenir, aliviar o tratar de curar una enfermedad, trastorno o estado físico. Porque nosotros no vendemos medicamentos. Prohibido utilizar la palabra medicamento. Bien. Aquí tenemos un té Spica. Es un té de hierbas que es muy maravilloso, muy jugoso. Que según la legislación es un té con sus propiedades las que tengan las hierbas que contienen. Punto y se acabó. Vale. El artículo 130 de reglamento y control sanitario del producto y servicios dice No se verá presentar información que confunda, exagere o engañe en cuanto a sus efectos. No podemos engañar a la gente. No podemos decir que nadie se va a convertir en Superman. Por favor. Y origen u otras propiedades del producto. Ni ostentarle indicaciones de rehabilitadoras o terapéuticas. Nuestros productos no son medicamentos y no tienen efectos terapéuticos. Los suplementos nutricionales. Regulación mexicana en materia. El artículo 173 dice No se deberán presentar información que confunda, exagere o engañe en cuanto a sus efectos, composición, origen y otras propiedades del producto. No ni ostentar indicaciones rehabilitadoras o terapéuticas. No se deberán hacer declaraciones relacionadas con enfermedades, síntomas, síndromes, datos anatómicos, fenómenos fisiológicos. Afirmar que el producto cubre todos los requerimientos nutricionales que puede sustituir alguna comida. Bien. Pero nuestros productos ni previenen, ni curan, ni rejuvenecen, ni alivian enfermedades o padecimientos. Si usted se alimenta correctamente, es su cuerpo el que se va a ocupar de hacer este trabajo. Pero nuestros productos no lo hacen. ¡Gracias! ¡Gracias!